¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Me azaca! ¿Sabéis? A lo largo de mi vida he tenido, pues, algunas relaciones, ¿no? ¡Tasma! Bueno, y también he visto como mis amigos, pues, han tenido otras relaciones y han terminado, pues, bien, mal o... o no sé. El caso es que cada relación es distinta y por eso cada chica tiene su forma de actuar después de una relación. Y ojo que esto también se podría aplicar a exnovios. ¡Pero bueno! El caso es que hoy os voy a hablar de... ¡Tipos de exnovias! Normalmente cuando acabo una relación, pues, cada uno va por un lado, ¿no? Se olvida. Uno va por un lado y el otro por el otro. Ya está. Todo es guay. Pero vais a ver que no siempre es así. Hay un tipo de exnovia que es insoportable. Y es la que aún no se ha dado cuenta de que lo habéis dejado. Supongo que la chica, pues, vive en su burbuja de caramelo, ¿no? Ahí, metida en la burbuja, ¿no? Pensando, pues, ¡ah! ¡Qué felicidad extrema! ¡No ha pasado nada! Y esto, la verdad, puede crear momentos incómodos. Tío, ¿viste el partido de la noche? Claro que lo vi. Vaya golazo de castorlo por las cuadras. Que fue increíble. ¿Qué? ¿Cómo le dio? Fue increíble. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Que te he llamado un montón de veces y no me has cogido el teléfono? Pero si lo dejamos hace dos años. ¿Cómo? ¿Y yo ahora qué coño le digo a mi madre? Si le he dicho que íbamos a cenar esta noche los dos. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que hace dos años que lo habíais dejado? O sea, pero ¿cómo es posible que tú sigas ahí pensando que realmente seguís juntos? Es que no tiene sentido. No te cojo las llamadas, no te contesto los whatsapps. Es más, te tengo bloqueada. Pero es que ¿por qué no te cabe en la cabeza de que lo hemos dejado? En serio, chicos, esta chica no se entera de nada. O sea, es que mirad, mirad, mirad. Os voy a enseñar mi buzón de voz. Hola cariño, ¿qué tal? Mira, bueno, es la séptima vez que te llamo, pero bueno, que da igual el caso. Acuérdate que la semana que viene tenemos la comunión de mi sobrino, ¿eh? Que mis abuelos están deseando verte ya, por fin. Venga, un besito, te quiero, chao. Es que vamos a ver. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues esta no está tan mal, ¿no? Porque no es peligrosa. Porque las hay que sí, de verdad. O sea, la psicópata. Que es esa exnovia que te tendrá cruzado de por vida. Estará esperando la mínima situación que se encuentre para poder, para poder matarte si es necesario. Y de verdad, es esa chica con la que no quieres cruzarte nunca. ¿Anton? ¡Hombre, no jodas! ¿Qué tal? No te había visto. ¿Qué haces tú aquí? Hola, sí, soy yo. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, claro. Sí, claro. La tía que dejaste tirada en plena temporada de exámenes el año pasado por la pava esa. Bueno, me... No, 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 no. Ven aquí, buena. ¿Tú sabes que por tu culpa suspendí todos los exámenes ese año? Lo siento, de verdad. ¿Lo sientes? Más lo vas a sentir porque te voy a arrancar los huevos y los voy a usar de adorno de Navidad de este año encima del árbol para que todo el mundo los vea. En serio, chicos o chicas, si algún día tenéis un exnovio así o un exnovio así, por favor, tened cuidado. O sea, contratar un guardaespaldas, llamar a la policía cada vez que vayáis a cruzar una calle porque nunca se sabe. O sea, sobre todo, tener mil ojos. O sea, parezco una madre, pero es que de verdad es muy peligroso, de verdad. ¿Pero qué me decís, chicos, de esa pareja que, a ver, no es que fuera fea, pero simplemente pues cuando estás en una relación pues a veces te acomodas, ¿no? Y pues esa pareja pues se deja un poco, se deja, se olvida de pues ponerse mono, de ponerse mona, ¿no? Entonces pues se deja, se deja y queda algo como esto. Y a ver, no estoy diciendo que esa relación fuera superficial. Simplemente tuvisteis problemas y acabasteis dejándolo. Pero es que de repente te la cruzas por la calle y es algo que... ¡Hombre, Antón! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Nos conocemos? Soy Silvia, estuvimos saliendo en el instituto. Estoy guapa, ¿eh? ¿Sí? Pues que te jodan. ¡Chao! Otro tipo de exnovia que, a ver, no es que nos haga la vida imposible, pero es la exnovia con la que nunca vamos a saber por dónde va a tirar. Nunca sabremos realmente sus emociones. O sea, bueno, está contenta, está triste, está... nunca lo sabremos porque es la bipolar. Te la puedes encontrar de buenas, pero a los dos segundos, ¡pum! de malas. O sea, es que tenemos que andarnos con mucho cuidado. O sea, es que tenemos que cuidar mucho las palabras con todo lo que vamos a decir. Porque al principio sí, puede que vaya de nuestra amiga y hasta ahí todo bien. Pero es que a medida que va pasando el tiempo se va transformando en algo aterrador. Pues me alegro que todo vaya bien, de verdad. Es que de verdad que me va súper bien, ¿eh? Que no sabes lo bien que me vale. Lo que no entiendo es por qué me dejaste tú a mí. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo? Porque alguna explicación tendrás que tener, ¿no? Digo yo, porque yo no sé que tenían las otras que no tuviera yo, joder. No iba bien la cosa. ¿No iba bien el que no iba bien? ¿Eh? ¿Qué? No, que no pasa nada, hombre. Qué broma. Qué broma, hombre. Sí, yo estoy muy contenta de que sigamos siendo amigos tú y yo de verdad, te lo digo. Ah, pues... ¿Qué? Oye, ¿tú tienes mi número? Sí. ¿Entonces por qué no me llamaste nunca, eh? ¿Por qué? Pues no, tonto, qué broma, que no pasa nada. Llámame cuando quieras, tomamos un café y retomamos contacto, ¿no? Vale. Venga, un beso. Adiós, majo. Llámame, ¿eh? Pobre de ti. Sí, sí. Decidme, ¿cómo cojones tenemos que reaccionar ante esta situación? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo, irnos del país. O sea, es que no sabemos qué cojones hacer porque es que nos descuadra todo. No sabemos si estar ahí no va a pasar nada. O hostia, me va a apuñalar. O sea, ¿es que qué podemos hacer? Eh, en fin, no todas las exnovias son malas, ¿no? Porque siempre está esa con la que puedes quedar. No hay sentimiento alguno, pero de vez en cuando pues quedáis, pues yo qué sé, para echar un casquecillo o algo, ¿no? Sois lo que se llama follamigos, amigobios, llamadlo como queráis. Que oye, quedar para follar. ¿Qué hay mejor que eso? La relación se acabó y si ella encuentra a otro chico, pues, ¿qué más da? O sea, es que ya os he dicho, no hay sentimiento. Es la ex perfecta, de verdad. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis. ¡Pum! ¡Like! ¡Yada! Y nada, me dejáis abajo en comentarios todas vuestras historietas con exnovios en... Ex perfecta. Es que... Dime. Sí, quedamos, quedamos y nos vemos ahora. Vale, vale, pues voy allá. Tardo nada, voy en coche. Venga, hasta ahora. ¡Genial! 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 Hola. ¡Ey! ¿Qué tal? Bien, gracias por venir. Nada, siempre es un placer quedar contigo, ya sabes. A ver, la cosa es que quería quedar contigo para hablarte de algo. ¿Y por qué no quedamos en tu casa y lo hablamos como siempre? Ya, esa es la cosa. Tengo novio. Vale, no hay sentimiento, pero ¿y lo que jode esto? Mmm... pues... ¡Un beso, ¿no? ¿o qué? ¡Yija! Yo me la fallé. ¡Corre! ¡Gracias! ¡Estamos bien. ¡No! ¡O la espa!